Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de Davidito Loco. Yo soy Davidito Loco. Muy egocéntrico, ¿no? Este es el show de Davidito Loco, ni que fuera Susana Jiménez, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, ustedes saben cómo nació este podcast, así, de la nada, y bueno, y ahora cada vez se va oficializando más. Entonces, digamos que esta ya es su segunda temporada, porque el año pasado bastante grabamos. Y me gusta la particularidad de este podcast de hacerlo así. Hola, ¿cómo estás? Acá estoy yo hablando. Y me encanta porque me encontré con mucha gente que se ha vuelto medio como defensora de este podcast, diciendo, por favor, no dejes de hacerlo, lo cual me da mucha gratitud. Me imagino que va a haber gente diciendo, qué mamarracho que es esto. Pero bueno, para aquellos que les gusta y les gusta compartir este momento, yo lo comparto con ustedes, ustedes conmigo, y por eso lo hago. Hoy es jueves. No me pregunten el día. No voy a hacer... Voy a... Sí, si puedo lo hago. Si no... No lo hago, no lo critico, lo valoro. Aquellos que hacen un daily diciendo, hoy es tal día, de tal fecha, está bueno eso, porque puede decidir el que escucha, ah, este es el podcast de ayer, de antes de ayer o de hace 20 años. El problema es que generalmente me levanto a la mañana y no tengo ni idea qué número de día es. Generalmente sí, y después al segundo me olvido. O sea, el problema soy yo. No es que no lo voy a hacer porque esté mal. No lo voy a hacer porque muchas veces me olvido. Hoy es jueves 17. ¿Vieron? Yo hice todo ese speech para acordarme el día. Hoy es jueves 17 de enero del año 2019. No me gustan los años sin pares. Se los dije, ¿no? Pero igual, muchas veces en los años sin pares me fue bien, pero no me gustan. Ayer, estos son cosas que... No iba a hablar de esto, pero voy a comentarlo. Ayer usé WhatsApp Business para una de las empresas en las que trabajo. Tiene una particularidad WhatsApp Business que otro WhatsApp no tiene. Por empezar, usé un teléfono Android viejito que tenía un Moto E, los primeros Moto E. ¿Sí? Permiso, voy a prender un poco más el aire del auto, lo cual podría ser un poco más de ruido, pero está haciendo calor hoy. Y no quiero llevar todo traspitado al trabajo. Un Moto E viejo. Iba a comprarme un Moto One, pero estamos medio en economía de guerra y dije, no voy a gastar, voy a usar este Android. Porque WhatsApp Business solo existe para Android, lamentablemente. Ese bullying que le quieren hacer al iPhone. Y no van a poder, señores. No van a poder. Se lo hacen porque tratan de desacreditarlo, ¿vieron? Pero bueno. El tema es que WhatsApp Business solo existe para Android. Descargué WhatsApp Business. ¿Qué es lo que tiene WhatsApp Business? Que te permite generar un perfil empresa. Esa es una. Otra es que cuando vos recibís el mensaje, si no me tenés en tus contactos, te va a decir, este es un WhatsApp con perfil empresa. ¿Ok? Entonces no te va a denunciar como spam. Puedes apretar y tocar. No estás siendo tan invasivo. Te avisa. Creo que podés reportarlo, podés bloquearlo. Todas esas cosas podés hacerlas vos con un teléfono. Pero te avisa. Es una empresa. ¿Qué empresa no te manda un SMS diciendo, accedé a este préstamo, accedé a esta cuota del auto, comprate esto, comprate aquello, pasate a Movistar, pasate a personal? ¿Cuántas empresas hay que hacen eso? Muchas. Bueno, esto es lo mismo, pero por WhatsApp. Te lo estoy haciendo. La conclusión es que te llega un mensaje y esa es una de las ventajas. Te dice, este es un WhatsApp con alguien que tiene un perfil empresa. Eso es el número uno. No resulta tan invasivo, no resulta tan spam. Y WhatsApp no te considera spam. Eso es lo importante. No te va a bloquear a vos el número WhatsApp. Eso por un lado. Por otro lado, si vos tenés una buena base de datos de clientes, es muy bueno porque te manejas por WhatsApp. Muchos de mis vendedores, que recorren todo el país de la Argentina y ya están recorriendo inclusive países del extranjero, hoy vendedores de más de 30 años en la empresa, algunos, claro, hoy se manejan mucho por WhatsApp. Antes no existía eso. Pero hoy muchos se manejan por WhatsApp. Entonces, se levantan pedidos por WhatsApp. WhatsApp es una gran herramienta. WhatsApp mata mail y WhatsApp mata mail. Es así. WhatsApp mata mail. Digamos que el mail es más prolijo. Es más profesional. El mail tiene un toque más documental. Esto es un documento más válido. Pero el WhatsApp hoy está matando mail. He armado giras enteras. He cerrado negocios enteros por WhatsApp. El problema es cuando querés buscar ese mensaje. El problema es cuando querés buscar ese mensaje. Si bien hay opciones de búsqueda mejoradas en WhatsApp, bueno, nada. El mail es un poco más prolijo para mantener la cadena de una negociación. Pero más allá de eso, WhatsApp mata mail. Sigo con WhatsApp Business. Y más allá, como siempre digo, más allá es un lativillo mío. Una aplicación que no me gusta para nada. Para mí Telegram es 20 veces mejor. Telegram es la aplicación que debería usar todo el mundo y para hacer negocios inclusive. Se puede lograr en cualquier computadora al mismo tiempo. Sin tener que andar haciéndolo en WhatsApp Web. Si todas las empresas usaran Telegram, la cantidad de ventas que se usarían. Bueno, sigo con esto. Entonces, miren, se me ocurrió una idea también decirle a mis clientes que tengo Telegram. Entonces, continuando con esto. Pongo WhatsApp Business. Y otra ventaja que tiene WhatsApp Business es que puedo usar mi número de línea. Supuestamente, quizás alguno lo haya hackeado o haya encontrado de la vuelta, con el WhatsApp común esto no se puede, pero puedo usar el número de línea de la empresa. Con WhatsApp Business puedo usar el número de línea de la empresa. Lo cual le da una imagen más corporativa, más profesional y sin tener que poner el celular de nadie. ¿Comprenden? Entonces, baje WhatsApp Business a un teléfono Android con una línea que no me importa. A mismo tiempo puedo tener WhatsApp Business en ese teléfono con Android y el WhatsApp con el número del celular. Puedo manejar los dos WhatsApp. Eso es lo bueno. ¿Sí? Si alguien quiere tener dos WhatsApp y tiene un Android, baje un WhatsApp Business. ¿Sí? Pongo otro teléfono y ahí puede tener dos WhatsApp. ¿Sí? Con otra línea, de otra línea. Continúo. Entonces, yo en mi teléfono baje WhatsApp Business. Entonces, ¿cómo hago para tener línea, el número de línea? Muy simple. WhatsApp te va a pedir verificar, como siempre, con un SMS. Cuando WhatsApp te tiene que mandar el SMS, pasó X cantidad de minuto, vos le pones llamar. Y ahí te llama el número de línea. O sea, vos tenés que declararle a WhatsApp el número de teléfono. Le pones tu número de línea. ¿Sí? Todo en WhatsApp Business. Le pones tu número de línea. Perfecto. Te va a mandar el SMS. No te lo manda. Deja que no te lo mande. Y abajo está la opción llamar. Tiene que pasar dos minutos. ¿No? Dos minutos. No te mando el SMS. El mensaje de texto. Entonces, vuelvo a poner llamar. Y ahí te llama tu número de línea y te dice el código. Pones el código y listo. Quedó vinculado tu número de línea. Lo instalé en dos computadoras. En dos computadoras. Con WhatsApp Web. Las sesiones quedan abiertas, pero cuando la está usando uno, la está usando otro. Dos vendedores que tengo en la empresa. Que se encargan del departamento de venta. Y ahí comencé. Ahí comencé esto de tener WhatsApp en el número de línea de la empresa. Lo bueno, me fui con el teléfono Android. Lo hice para probarlo. Y el WhatsApp siguió funcionando en la empresa. Vos le podés poner el horario de apertura de la empresa, el horario de cierre. Yo le puse el horario que no es el mismo de apertura y de cierre. Más que nada porque quería poner el horario en el que, de alguna forma, vamos a atender el WhatsApp. Pero bueno, eso es cada uno particular de cada uno de la empresa. Pero yo me llevé el teléfono. Inclusive, no probé, pero hoy voy a probar apagarlo. ¿Sí? A ver si sigue funcionando. Pero me lo llevé. Me lo llevé a mi casa y podían seguir usando el WhatsApp. Eso es algo muy, muy bueno. Bueno, el WhatsApp web en la empresa. Continúo. Las listas de difusión, que es algo que yo quería. Si yo le mando un mensaje a un contacto, a todos mis contactos con listas de difusión, si no me tienen en sus contactos, no van a ver el mensaje. Yo pensé que iban a ver el mensaje. Pero no. No van a ver el mensaje. Entonces, me tienen que tener el contacto. ¿Qué pasó? Muchos clientes tienen el contacto de la empresa guardado. Muchos. Muchísimos. Porque hice la prueba con algunos. Es verdad que otros clientes no lo tienen configurado a la manera de WhatsApp. O sea, con el código del país. Y por ahí el código de la provincia o de Buenos Aires, que es el 011. ¿Sí? El código del país más 5411. No lo tienen. Tienen directamente el número. ¿Sí? Bueno, los que tengan así no van a ver mi lista de difusión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tienen que agregar en sus contactos. Por ende, me descargué toda la base de datos que tengo de mis clientes en el sistema. La subí a Gmail. A Gmail. Donde tengo ya los mail cargados. Y al mismo tiempo, como es un Android, lo vinculé con esa cuenta de Gmail. Y automáticamente en WhatsApp Business me aparecieron todos los teléfonos celulares. ¿Entendieron? Entonces, ahí tuve el contacto de casi todos mis clientes. Porque algunos no estaban bien agendados con esta nomenclatura o con esta configuración del más 54, que es el código del país. Y la característica de la provincia a la que corresponda. Vendo en todo el país, así que... Pero a la mayoría. A todos esos... ¿Sí? Tengo como 1700 clientes. Fueron como 300. A todos esos, les mandé un mensaje de texto que ahora estábamos en WhatsApp. Y muchos... Y que consulten por las ofertas de enero. Y muchos empezaron a escribir. Muchísimos. Los de venta me odiaron y amaron al mismo tiempo. ¿Sí? Porque se la pasan contestando WhatsApp. Desde la computadora, pero se la pasaron. Y, al mismo tiempo, ahora estoy mandando un mailing a todos que nos pueden ahora contactar por WhatsApp. ¿Qué es lo bueno? Que toda esa gente me va... Ya tienen el número de la empresa, la mayoría. Pero ahora me van a... A contactar por WhatsApp y ya van a quedar... Al mismo tiempo voy a actualizar mi base de datos con los que no tenía bien configurado la característica. Y al mismo tiempo ellos me van a guardar bien. Y después ya voy a poder hacer lista de difusión en vez de tener que mandarle un mensaje a cada uno. WhatsApp Business. Una gran herramienta para ventas. Yo que ustedes la utilizaría. Y después les contaré algunos truquitos más. Arroba Davidito Loco en todas las redes sociales. Desde ya. Chau. Y muchas gracias.